Y bueno, nuestros amigos, colegas de Solo para Políticos, no están. Y creo que el auditorio se va a caer de la ovación porque vamos a llamar para su reconocimiento al profesor Johnny Hernández. ¡Aplausos! Y los todos del movimiento cultural. Gracias, Augusto Mayor, José Corta Rodríguez. ¡Aplausos! 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 ¡Alarve, y bueno, que es el pueblo y bueno! ¡Alarve, y bueno! ¡Alarve, y bueno! ¡Alarve, y bueno! ¡Alarve, y bueno! Gracias. Gracias a mi hermano Lindo, Laura, gracias a mi hermano Salvador, gracias a nuestro compañero, hermanas, todos los acompañantes, nuestro coronel, todas esas luces, nuestra autoridad de educación que se está haciendo eternamente. Y hoy vengo a agradecer primero a la vida, a la vida que Dios nos da para existir y vivir. Una cosa es existir, otra cosa es vivir. Tenemos que darle vida a la existencia. Y si algo nos une, ¿qué es? La música. La música nos une. Y hoy quiero agradecer a Dios, a la patria de Bolívar, hoy me encuentro en su casa, de renacentes, de hermosa libertad que nos da a los hombres y mujeres venezolanos, y sobre todo a nuestros adultos y adultas mayores. Somos la generación de renuevos en la historia donde nos han tratado de transculturizar, donde nos han tratado de alienar, y donde nosotros con la acumulación de la mayor riqueza de la humanidad como lo es la luz, la luz y la sabiduría, que la obtenemos es con el tiempo. Por eso con los adultos mayores debemos ahora comenzar una nueva generación, una generación de diversificaciones, a ver, somos la generación de la diversificación del conocimiento. Entonces espérenos en los colegios, en los liceos y en las universidades, porque estamos aprendiendo a tocar el cuatro, la guitarra y el arpa como instrumentos liberadores para ir a los espacios de la educación de nuestros hijos y nietos. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Johnny, saludos a mi cuarto y navegos. Vengan a todos. Mira, Johnny, no te vayas, porque tienen la agrupación general, ellos también tienen su reconocimiento. Así que, por favor, a todos los miembros de Voces de Caroní, a todos los miembros, por favor, Voces Movimiento Cultural de la Vida Mayor, Voces de Caroní, para que, conjuntamente con nuestro amigo el director Johnny y el secretario, reciban este reconocimiento. Vengan, pues, vengan, vengan. Preparado la foto, vamos a tratar de invitarnos todas y todos para el efecto grato. Vamos a hacer, bien, no se acaba. Que recordarán la geografía de las redes sociales. Vamos a tratar de invitarnos todas y todos los miembros de Voces de Caroní, a todos los miembros de Voces de Caroní.